Conocerse que las FARC le pedirán perdón a las víctimas del atentado en el club en Logal de Bogotá, voceros de una fundación surgida tras este hecho, organizaron en Cali un evento de reconciliación y perdón. Tras pasar más de siete años en las filas de las FARC, Sabas Duque se desmovilizó de esta guerrilla al interior de la cual reconoce, ayudó a sembrar el terror en Colombia. Desde la guerra no sale uno, sino es muerto, en una silla de ruedas o en una cárcel, por consecuencia de un atentado que me dejó con discapacidad múltiple. Luego de este ataque, el exubersivo cayó en la cárcel y dice haber conocido de cerca el terror de la guerra, pues sufrió el aislamiento por parte de su grupo, lo que lo llevó a tomar la decisión de desmovilizarse. La guerra trae consecuencias realmente devastadoras, lamentables y yo soy un ejemplo de eso. Ahora recorre el país motivando a la paz y la reconciliación. Venir y poner la cara y hacer algo por la sociedad y a eso me dedico yo todos los días. Su trabajo lo hace dentro del programa de la fundación El Nogal, Nacimos Pasemilla, donde jóvenes como Miguel Durango, habitante del barrio El Poblado en el distrito de Agua Blanca, al oriente de Cali, presentan propuestas que contribuyen a la paz. Lo hacemos a través de prácticas culturales, a través de la música, a través de los juegos tradicionales, a través de la radio. Es un evento de concientización para jóvenes en temas de construcción de paz, desde la experiencia que ha tenido el premio Fundación El Nogal. El trabajo de Miguel fue reconocido en el año 2014 como una de las mejores apuestas dentro del proceso de reconciliación que se vive implementado por parte de esta organización que aporta al proceso de paz y reconciliación que actualmente vive el país.